Bueno André, esta semana tuvo una triste noticia, uno de los genios de la comedia a nivel mundial y que todos crecimos con él, Jim Walder, falleció. Sí, Jim Walder nos protagonizó muchas de las grandes comedias de Hollywood de la historia. Ahí encontramos a los productores de Mel Brooks, Blazing Saddles, Locura en el Oeste. Hicieron una combinación, trabajaron como en cuatro películas juntos, con Mel Brooks y las cuatro geniales. Frank Stein Jr., otro clásico de la comedia. Con Richard Pryor también, destacable. Una que marcó mi infancia, una escena de ciegos, sordos y locos, la escena de la ducha. Creo que todos los adolescentes nos marcó. Y recuerde también una que se llamaba Silver Streak, donde ellos estaban como en un tren que estaban buscando como un dinero que se habían robado. Estaban para ellos también, otra. Exactamente, disfrazados de pollos también. Disfrazados de pollos en un rodeo. Jim Walder fue el mejor, fue el zorro del principito. Estuvo también en La Chica de Rojo, que él mismo dirigió otra de las películas clásicas de los ochenta. Qué lástima que nos haya dejado, pero ahí nos dejó grandes películas. Bueno, Willy Wonka nos faltó la que la obviamente... Ah, sí, El Señor de los Memes, ¿no? El Señor de los Memes, Willy Wonka. Ah, claro, se murió El Señor de los Memes, Willy Wonka. Y hace seis años escribió un libro que está... Pues solo recomendamos la biografía de él. Y para que todos los que no han visto películas de Jim Walder, se las recomendamos aquí en The Peli.